El último informe de Giacobbe, titulado Más ilusos que boludos. Encuesta de opinión pública, 2.500 casos del 9 al 12 de noviembre del 2022. ¿Hasta dónde cree usted que llegará a la selección argentina en el mundial? El 52.9 dice llegará hasta el final ganando. El 6.9 llegará hasta el final perdiendo. El 15.8 llegará hasta semifinales. El 9.0 llegará a cuartos de final. El 5.6 llegará hasta octavos de final. Pues quedará eliminada de la fase de grupo, dice el 6.3. Y el 3.6 no sabe, no contesta. Pero entremos ya a la cuestión política, ¿les parece? En caso de que Argentina obtuviera el campeonato del mundo, se pregunta Giacobbe. ¿Cree usted que eso favorecería al kirchnerismo en las elecciones? El 19.9% de los argentinos votaría al kirchnerismo en caso de que se gane el mundial. Es un 20% de la sociedad aproximadamente que está completamente ya quemada. O sea, no hay nada para hacerle. El 77.6% no. La gente los votaría igual que antes. O sea, no va a cambiar eso. Y el 2.5 no sabe, no contesta. En tu caso personal, ¿los resultados de la selección argentina influyen sobre tu voto? El 6.2 votaría a favor. O sea, sí, yo votaría a favor del kirchnerismo si la Argentina sale campeón del mundo. El 93.1 no influye el voto. No, en mi caso no influye sobre el voto. O sea, más del 90% de la Argentina no va a votar según el resultado del mundial. Y yo todavía escucho pelotudos que dicen, no, hay que tener cuidado porque si gana la selección, el kirchnerismo se eterniza en el poder. Es imposible que suceda con la hambruna terrible que hay. Los principales referentes políticos, según Giacobbe, en imagen positiva. Patricia Bullrich lidera la imagen de los principales referentes políticos con un 43.9% de imagen positiva. Un 22.4% de imagen regular y un 31.4% de imagen negativa. En segundo lugar está Javier Milley con un 37.6% de imagen positiva. Un 18.1% de imagen regular. Un 41.2% de imagen negativa. Milley en este caso tiene más imagen negativa que positiva. Después en el tercer lugar llega Mauricio Macri que más o menos como Milley tiene una positiva del 33.7%, una regular del 23% y una negativa del 41.4%. Después en el cuarto lugar viene Ricardo López Murphy con un 31.5% de imagen positiva, un 24.7% de imagen regular y un 30.9% de imagen negativa. Y un 13% de que no lo conocen. Horacio Rodríguez Larreta en el quinto lugar con un 21% de imagen positiva. Es impresionante lo que pasa con Larreta porque tiene un 45% de imagen negativa y un 30% de imagen regular. Pero tiene tan solo un 21% de imagen positiva. Después está Cristina Kirchner, o sea por debajo de Larreta con un 19% de imagen positiva. Yo por eso a veces los medios de comunicación te la venden a Cristina como que todavía tiene posibilidades de ser presidente de la república. Esta mujer no tiene posibilidades de una mierda. Tiene un 19.8% de imagen positiva, un 4.9% de regular y tiene una negativa de casi el 80%. Tiene 73.7% de imagen negativa a Cristina Kirchner. ¿Por qué los medios la siguen vendiendo como que es una opción electoral? No la quiere nadie, ni sus propios votantes. Están locos. Pero los medios te siguen jugando con el miedo del quillerismo. Cristina no va a volver a ser presidente. Es imposible. Salvo que ya directamente, si este socotroco, oye, vuelve a la presidencia, pongámonos todos en fila y con un solo revólver nos volamos la cabeza con una sola bala para no gastar más. Debajo de Cristina viene Martín Lustó, que tiene un 18.9% de imagen positiva, un 29.2% de imagen regular y gracias a Dios la gente es inteligente. Y tiene un 43.1% de imagen negativa, el nefasto de Martín Lustó. Sergio Massa, ¿cómo está Sergio Massa? Sergio Massa tiene una positiva 12.6%. La regular es 14.1%, pero escuchá esto. La negativa de Massa es casi como la de Cristina. Tiene un 68.5%. O sea, no lo vota ni el hijo. Y te lo están vendiendo a Massa como que es una opción presidencial. ¿Qué me están jodiendo? A mi amado Alberto Fernández, que no voy a parar de hacerle bullying mediático. Hasta que esté 4 metros debajo de la tierra. Alberto Fernández tiene, de imagen positiva, yo quiero saber quiénes votan positiva la imagen de Alberto Fernández, pero bueno, pero tiene 11.1%. De imagen regular, Alberto tiene un 14.5%. ¡De imagen negativa! Alberto tiene casi el 80%, igual que Cristina. ¡Olvidate! No lo quiere ni Fabiola. ¿Cuál es su posición respecto al frente de todos? El 21.1% quiere que gane. Es lo mismo que hablábamos hoy con el tema de Cristina. Es un 20% que tiene que ser discriminado y apartado de la sociedad. Es ese 20% de la sociedad que no sirve y que vive de todo un resto. 21.1% quiere que Cristina gane las elecciones en el 2023. El 66.8% quiere que pierda el frente de todos y no volver a verlos nunca más. El 11.9% me da lo mismo. ¿Qué? Es la tibieza social que a veces anda dando vueltas y dice ¡No, yo de política no me meto hoy porque no estoy a tener problema! Son esas ratas de mierda que después andan llorando cuando no tienen monedas para cargar la SUBE. ¿Cómo calificaría la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía hasta el momento? Gestión Massa. Muy buena el 7.9% que deben ser todos los asesores que tiene el Ministerio de Economía. Los que votaron a favor. Buena el 9.7% que deben ser los de ATE. Muy mala el 33.3% La mala el 26.7% de la sociedad Y regular el 22.3% Esos son los datos que hoy tenemos Para hablar Del tema electoral Chicos Ya está El fútbol no va a bendecir a ningún político Terminen con ese miedo No estamos en 1978 Hoy los pibes de 15 y 16 años están obviamente pelotudos Tenés de todas las edades y de todos los estratos sociales Pero bueno Ya no es 1978 Es 2022 Los goles no tapan la miseria La gente festeja por Messi Pero cuando le nombran a Cristina La mandan a la concha de su madre Si viene el estallido Si viene el estallido Si viene el estallido En mi guitarra De tu gobierno También Si viene el estallido Si viene el estallido En mi garganta De tu infierno También Y ya no hay ninguna duda Che Se está pudriendo esta basura Fisura ya la dictadura Verde Volvió la mala Fue corta la primavera Cerdos miserables Comiendo lo que nos queda Se llevaron las noches Nuestra última alegría Gente poniendo huevos Para salir de esta ruina En mi garganta Gracias por ver el video.